Agua. Los equipos de hidrosalud hacen que el consumo de agua sea una experiencia circular, en la que se devuelve a la naturaleza esa gratitud en forma de ecología, por muchas razones. Slim, gracias a su sistema de flujo directo y lámpara ultravioleta, produce un agua 100% segura, libre de virus o bacterias. En este proceso, eliminamos conservantes del agua embotellada. Con una potente membrana de 800 galones, permite una producción de agua muy alta. Así, llena un vaso de agua en muy pocos segundos. El sistema de filtrado elimina componentes ocivos tales como nitratos, sulfatos, cloro o cal. Esto hace que sea un agua muy interesante para cocinar, ya que tarda menos en hervir y no aporta sabores extraños a los visos. Al mismo tiempo, ahorramos consumo eléctrico. Los equipos de sexta generación de hidrosalud vienen con pantalla integrada. Otro rasgo de nueva generación de los equipos de hidrosalud son el Flavor Mixer System, que es el sistema que te permite hacer un agua muy personalizada, con una mineralización al detalle para los paladares más exigentes. En definitiva, los equipos de hidrosalud producen agua de kilómetro cero, lo que significa que no ha sido transportada ni tratada con conservantes y aditivos, obteniendo agua purificada al instante para que la pueda disfrutar toda la familia. Si es agua de hidrosalud, es buena para el medio ambiente y, sobre todo, para ellos.